Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad y la mota Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Y la mota Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Y la mota Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Y la mota We out is sloppy Ta la que pa que My spain is broken My window open You know we smoking We out is sloppy Ta la que pa que My spain is broken We out is smoking We out is smoking My window open Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Y la mota Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Solamente tranquilidad Y la mota Esa chingadera no me importa Solamente tranquilidad Y la mota We out is sloppy Ta la que pa que My spain is broken My window open You know we smoking We out is sloppy I can't wait You know we�clera no me importa